Desde la pandemia las patologías de salud mental han aumentado y por eso desde el Hospital Rubén Cruz Vélez se hace un llamado a la población a las instalaciones de la institución. Para que acuda al programa de salud mental, donde contamos con un equipo psicosocial, médicos, psicólogos, trabajador social, donde ellos orientarán a la población para tener un mejor estilo de vida y una salud mental adecuada. Las EPS que pueden acudir son las EPS subsidiadas en Sanar, Nueva EPS, Hazme Salud y Compensar. Los días de atención para las personas que están interesadas en participar de este programa son de lunes a viernes a partir de las 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1 y media a 5 y media p.m. En el área de salud mental, que queda ubicada en el área de crónicos del Hospital Rubén Cruz Vélez, estamos dispuestos y con un equipo capacitado para realizar atención a los usuarios que tengan alguna patología de salud mental, como lo son la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad. Si de pronto usted conoce a algún familiar o amigo que presente algún signo de alarma, como la ansiedad, la depresión, que esté encerrado en sí mismo, que no quiera salir de la casa, puede traerlo acá a la institución para prestarle la atención adecuada.